Y como esta noche, esta noche está llena de sorpresas Esta noche está llena de sorpresas, empezamos Quiero que tus labios me confirmaran que me querías Ya no sabía, ya no sabía Desde que tus labios me confirmaran que me querías Ya no sabía, ya no sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decía, que me decía Destino, corazón, homicidio, suerte del cielo Remitente, su oposo, sexo Yo quiero, yo quiero Desde que tus labios me confirmaran que te mostrabas Ya no sabía, ya no sabía Desde que tus labios me confirmaran que me querías Ya no sabía, ya no sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decía, que me decía Destino, corazón, domicidio, suerte del cielo Remitente, remitente, su oposo, sexo Yo quiero, yo quiero Desde que tus labios me confirmaran que me querías Ya no sabía, ya no sabía Y el abrazo bien fuerte Que se escuche posible No sabía, ya no sabía, ya no sabía